que permiten el paso. Por lo tanto, acá, de acuerdo al código, tenemos lo siguiente. El código me dice, yo tengo una caja, ¿no? Que tiene una caja, ¿no? Donde va a ingresar una tubería de diámetro D, de diámetro FI, perdón. Entonces, las dimensiones mínimas de esa caja, ¿cuáles serían? Hay una longitud que va a ser ocho veces el diámetro, un ancho que va a ser dos veces el diámetro y una profundidad dos veces el diámetro. Entonces, nosotros, al hacer el cálculo de una caja, técnicamente tendríamos eso, ¿no? Tendríamos que calcular la longitud, el ancho y la profundidad. Pero, comercialmente, ¿qué vamos a encontrar, digamos, en los lugares de 20? Vamos a encontrar cajas cuadradas. Entonces, lo que va a determinar es, en este caso, la longitud va a determinar, digamos, las dimensiones de la caja. Por decir, si fuera una pulgada, sería ocho pulgadas, dos pulgadas, dos pulgadas. Pero al final, la caja que podríamos solicitar para comprar sería ocho pulgadas por una profundidad de dos pulgadas, ¿no? Sería ocho por ocho por dos. Eso es lo que vamos a encontrar, lo que vamos a comprar. Pero nosotros necesitamos hacer ese cálculo mínimo para poder saber. Entonces, cuando hay una tubería, estas son las dimensiones. Cuando se tiene dos o más tuberías, ¿cómo se va a proceder? Tenemos acá, por ejemplo, dos tuberías diferentes, donde el diámetro uno es mayor que el diámetro dos. Entonces, el código me dice que yo debo considerar, para el caso de longitud, el diámetro mayor. Ocho veces el diámetro mayor. Y para el caso, la suma de los diámetros, multiplicado por dos, y la profundidad, el diámetro mayor, doble veces el diámetro mayor, ¿no? Entonces, repito, comercialmente vamos a tener una caja de ocho pulgadas, ¿no? Por ocho, por dos, de profundidad, dependiendo de este diámetro, ¿no? Todo se va a dar en milímetros. Entonces, lo que encontremos, lo que nosotros tengamos en pulgadas, lo vamos a multiplicar por dos puntos cincuenta y cuatro, para obtener la longitud de milímetros, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos el diámetro en milímetros, esto va a ser ya definitivamente milímetros, ¿no? O sea, tendríamos de 20 por 20, 30 por 30, 250 por 250, 400 por 400, ¿no? Eso sería. Entonces, cuando hiciste dos, para el caso de hacer un cambio de dirección, ¿por qué? Porque nosotros estamos diciendo que la montante viene por acá y sube, ¿no es cierto?, hacia arriba, ¿no? Si viene así y sube. Entonces, se necesita un determinado ángulo. ¿Qué significa? Por este lado, iría la de mayor dimensión, digamos, el cable de mayor dimensión, tendría mayor longitud de volteo, diríamos, ¿no? Y la que tiene menor dimensión, diría por lo que está más cerca. Entonces, ¿qué se tiene en este caso? Se tiene tres tuberías, donde las tuberías tres, tubería dos y tubería uno, están en esa dirección, ¿no? Porque si la tubería tres, mayor sección, mayor que la dos, mayor que la uno. En este caso, ¿qué se tiene que hacer? La longitud A va a ser seis oros más dos, dos veces, más la suma de los dos diámetros. Y la longitud B, dos veces la suma de los diámetros y la profundidad dos veces el diámetro mayor. Y esta letra que se llama C, esta diagonal, seis veces su diámetro correspondiente, ¿no? Fijamos, ese diámetro uno, seis veces su diámetro uno, seis veces su diámetro dos, seis veces su diámetro ¿no? Va a ser tu tarea. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver. Esto lo voy a hacer ligar con el delegado. Ustedes lo van a tener para poder hacer tu tarea, ¿no? Vamos ahora a analizar. A ver, vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, ¿no? Profesor, para la cuarta, ¿no? Sí, para la cuarta, para la cuarta. Porque de acuerdo a lo que está en orce, son cuatro, son cinco en orce, ¿no? Esta sería la cuarta prácticamente obligatoria. Y la quinta que ya, vamos a ver, en qué fecha lo tomamos, ya va a ser. Ya, pues, si desean lo eliminan, si desean participan o no, ¿no? Ya sería una práctica. Ya, 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 ya. Bueno, vamos a ver. Y ya, 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 ya. Bueno, acá tenemos entonces, si se ve, no, a ver, ¿está viendo? Bueno, este es también que vamos a llegar, si ya lo tienen ustedes, repito, tiene una ubicación, Zamborca, edificio de 10 niveles, las cargas que tiene cada departamento, una cocina, un secador, un calentador, un culturador. Los servicios generales que ustedes conocen ya son servicios comunes que se van a pagar entre todos los usuarios, ¿no? Si el nivel es mayor de cinco pisos, va a haber un ascensor. En este caso hay unas dos, tres controles de fuerza, dos bombas de agua, dos bombas de desagüe, una central de alarma y alumbrado de emergencia. Los departamentos, ustedes también ya saben cómo se calcula, lo que corresponde a la demanda del metro más corriente es de acuerdo a los 45 metros cuadrados, ¿no? Los primeros 45 mil 500, la diferencia mil y la suma total de los primeros 90 metros cuadrados, diríamos que la cocina eléctrica tiene una máxima demanda de 26 mil y la carga instalada va a ser, la hace placa, ¿no? La lavadora, secadora, cuando existe cocina eléctrica es de 25 por ciento, es una carga mayor de 1500. El calentador es 100 por ciento, el triturador 100 por ciento y en total nos da 17 como potencia instalada y 12 mil como máxima demanda. Para el caso de servicios generales, el área de estacionamiento, en este caso, está considerando que son 450 metros. Entonces, para calcular lo que es alumnado y toma corriente, se tiene que multiplicar el área desechada por 10 watts por metro cuadrado. Esta carga, este valor, ¿de dónde sale? Sale de la tabla número 14 del código. Ustedes busquen la tabla número 14 y va a ver ese valor. Entonces, cuando nosotros no hacemos ningún diseño, podemos aproximar mediante esta tabla la carga que produciría esa área desechada, ¿no? Entonces, estos 450 por 10 nos da contra 1500 que serían las demandas de esa área desechada. El ascensor es un dato que, en algunos casos, también va a depender de la velocidad. En algún momento, pues, también le vamos a dar esa fórmula para calcular, dependiendo de la velocidad, ¿no? Y del peso de las personas. Las puertas elevadas son datos. Sabemos que las puertas son 100 por ciento, siempre uno. La bomba de agua son alternas. La bomba de agua también alternas. La central de alarma, 100 por ciento. Luz de emergencia, 100 por ciento. Entonces, en este caso tenemos una potencia instalada y una máxima demanda de veintiocho mil quinientos y el otro veintitrés mil doscientos. Cuando se trabaja con departamentos, nosotros estamos obligados a entregar a la concesionaria el consumo, diríamos, la demanda total del edificio. Entonces, esa demanda total del edificio tiene un detalle que lo del código. También en la parte cero cincuenta nos dice que, en este caso, tenemos departamentos, el departamento de mayor carga, como todos son iguales, entonces, de mayor carga sería uno de ellos, pues, sería el cien por cien. Los dos siguientes, de mayor carga, sería dos por doce mil, veinticuatro mil, el cinco por cien. Los siguientes, el cuarenta por cien. Y luego, bueno, en este caso, son dieciocho departamentos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, los tres restantes son treinta por cien. Ese total se llega a ochenta y cuatro mil. Pero, de servicios generales, que posee la máxima demanda de servicios generales, es de veintitrés, eso se considera solamente el setenta y cinco por ciento, para considerar la demanda total del edificio. Entonces, en el caso del edificio, va a ser el producto diferenciado de eventos, por los valores que nos da el código, cien por cien por cien, cien por cien, cien por cien, cuarenta por cien, cien 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 por cien. Entonces, con este valor, ya nosotros tenemos, ¿qué cosa? Considerar el banco de medidores. El banco de medidores que tendríamos en este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando existe 75 kilogas la caja toma va a ser F1 150, F12 entonces tenemos 100, tenemos una caja de F2 y dependiendo de los departamentos cuántos departamentos se tienen ¿no? entonces aquí tiene 18 departamentos vamos a tener 18 medidores más un medidor de servicios generales sería 19 medidores, una caja toma eso para que haga más figura hasta ahí ¿alguna pregunta? a ver alguna consulta ¿ya? profe, este, eso de departamentos ¿es según el área o la carga que bueno, en el caso de los departamentos usted está viendo aquí en este ejemplo que hay una dichada ¿no? esa dichada nos da una demanda de 2500 pero las cargas que tengan cada departamento pueden variar ¿no? en este caso por ejemplo se dice que todos los departamentos son típicos y todos tienen cocina desde kílogas lavador pero nosotros sabemos que ya las familias son diferentes si nosotros les damos cargas diferenciadas aquí estos valores también van a ser finales van a ser diferenciados ¿no? dependiendo dependiendo de las cargas especiales entonces para la tarea lo estamos confinando ya un final ¿no? para que todos tengan una sola carga ya no van a ser esta tarea de acá esta parte de calcular este valor ya no lo van a hacer van a tener un valor ¿no? pero lo que interesa es digamos que en servicios general sí lo van a hacer pero aparte lo van a enseñar a la constitución lo que nos interesa ahora básicamente este caso del alimentador que estamos viendo si nosotros tenemos aquí todos los departamentos todos los departamentos son iguales los kílogos entonces ¿qué pasa? la corriente nominal de todos los años va a ser igual la corriente de diseño también ¿no? la corriente nominal la corriente de diseño son iguales ¿pero en qué va a variar? la constante solo estamos considerando 0.03 porque la longitud está suponiendo que la longitud desde el banco de medidores hasta digamos primer nivel o primer piso en el primer piso que es 30 metros donde está la montante tiene una sección para este departamento de 10 milímetros ¿por qué? porque calculamos la caída de tensión y vamos 1.3% esta caída de tensión nosotros estamos considerando que debe ser menos de 3.3 volts que es 1.5% el código me dice que la caída de tensión del medidor hasta el último punto debe ser 4% pero no me dice si voy a considerar por ejemplo desde el medidor hasta el tablero puedo considerar 1.5% y y la diferencia hace el último punto o sea ese ese valor no me dice cuánto va a ser ¿no? algunos diseñadores consideran que desde el medidor hasta el tablero 2.5% ¿no? en este caso estamos sugiriendo que la caída de tensión de ese alimentador sea digamos mínima entonces 3.3 voltios estamos funcionando en este diseño y eso es lo que vamos a exigir para su trabajo y para su integración ¿no? o sea 1.5% hasta el tablero y 2.5% desde el tablero hasta el último elemento que podría ser la lámpara o un tamaño ¿no? ahí está la suma que es 4% 4% va desde el medidor hasta el último punto y el 1% donde se considera desde la red hasta el medidor ahí está los 5% que considera el código pero nosotros dentro de nuestras tareas tenemos desde el medidor hasta el último punto 4% considerando repito 1.5% hasta el tablero y 2.5% hasta el último punto ¿ya? entonces nosotros este cálculo que estamos dando es 3.15 voltios ¿no? pero si nosotros consideramos también el promedio entre piso y piso ¿cuánto es? 3 metros sabemos que es 2.40 pero estamos poniendo 3 metros porque hay un desplazamiento del del tablero entonces 3 metros entonces diríamos a 3 niveles tenemos 10 metros más entonces van a ser 40 metros 3 niveles más 10 metros más 50 y al último al último nivel que estamos a los 10 niveles queríamos 30 metros ¿no? aproximadamente entonces como ustedes pueden ver la sección del conductor para la misma carga va a ir variando en este caso 10 en el primer piso en el piso 3 16 en el piso 6 en el piso 5 y en el piso 10 35 milímetros aproximadamente entonces esa diferencia como repito hace que ustedes con esta sección de conductores tengan diferentes secciones de tuberías diferentes diámetros entonces para el caso de 10 milímetros tenemos 35 milímetros tuberías 16 35 al 25 40 y 5 40 les acabamos de mostrar que con diámetro de tubería vamos a calcular la caja ¿no? entonces va a depender como van a considerar ustedes esos tubos como van a ir para poder considerar las cajas en los diferentes niveles ¿ya? acá está la caída de tensión de las cargas consideradas en general ¿no? para que ustedes puedan revisar la caída de tensión entonces esto les vamos a llegar también si ya no lo tienen lo vamos a llegar para que puedan ir trabajando vamos a mostrarles ahora la tarea ¿no? ya a ver acá es para las dos secciones que se tiene tres departamentos ABC ABC un carro de 12.000 15.000 y 10.000 los servicios generales están considerando un ascensor de 15 kilómetros tres tres electrobombas de agua de los HPK1 tres electrobombas de desagua de un HP el área de estacionamiento 130 metros cuadrados los descansos de las escaleras 10 metros cuadrados porque nosotros vemos y hemos dicho que la escalera que es escalera de escape por decir aquí la escalera de apoyo debajo de cada descanso hay un un arminario entonces esa área también se va a considerar son 10 metros cuadrados por ese descanso dependiendo del nivel que le corresponda van a encontrar van a multiplicar por ese por ese por ese número más la suma que sería en el caso 160 metros cuadrados eso por 10 metros cuadrados puede encontrar el carro ¿no? tienen un área acondicionado de 15 kilómetros y una calefacción de 15 kilómetros se pide calcular los montantes de los departamentos considerando que los distancias del tablero de servicio general al pozo de los montantes es 60 metros la distancia del banco de medidores al tablero de servicio general es 30 metros entonces estamos viendo aquí desde el banco de medidores está en límite propiedad hasta el tablero hay 30 metros y del tablero hasta el pozo de los montantes va a ser 70 metros o sea lo mínimo que ustedes van a encontrar hasta el primer piso son 60 metros entonces tienen que considerar esa distancia para tener niveles ahora los grupos son 8 grupos y están las tareas en el siguiente grupo 1 tiene un edificio de 15 pisos grupo 2 de 20 pisos grupo 3 de 25 pisos grupo 4 de 30 pisos grupo 5 de 15 6 de 20 7 de 25 y 8 de 30 pisos ahora los edificios de 15 pisos se encuentran en 1 y los edificios de 25 y 30 pisos se encuentran en Piura ya ustedes ahí van a ver la temperatura de si desea o si no lo ponemos aproximadamente aquí la temperatura que vamos a considerar por decir para el caso de Piura podría ser 45 grados ¿no? 45 45 grados 48 grados si 48 48 grados si eso es lo que ustedes van a hacer y los buenos pues son bajo cero y bajo milenio o normales como está en Lima ok entonces repito para el caso de Piura son 48 grados acá está la tarea esta tarea ¿cuándo se va a entregar? se entregaría el 27 de diciembre de 2022 ¿a qué hora? bueno ya será a las 4 de la tarde a ver eso vamos a negociar con el delegado que dice a ver que ha venido no ha venido no sé el delegado sí ingeniero acá estoy notando las indicaciones que están para el 27 me parece que son un tiempo apropiado dos semanas sí sí porque lo que pasa es que mire el 29 sería el 29 sería la práctica calificada la quinta práctica no todos lo van a dar algunos que ya tienen buen promedio lo van a eliminar otros por curiosidad lo van a dar pero es la última fecha porque la semana siguiente ya ponen estamos listos para pero una práctica escrita como como la primera la fecha sería escrita y presencial pero si está igual que ahora pues de repente se va a ser escrita pero así virtual porque como ustedes saben está cambiando la posición de los conflictos no sabemos qué va a pasar estaba previsto ya empezar las presenciales pero oficialmente la unión ya levantó por esta semana y yo no creo que la próxima semana nosotros vamos a considerarlo también virtual bueno ahora ya les di la tarea ahora no sé tienen alguna consulta la entrega de esta tarea ingeniero es presencial o virtual hasta ahora hasta ahora ustedes tienen que hacer presencial ¿no? hasta ahora pero si si es conflicto así nosotros ese día lo recibiremos mediante el delegado en forma virtual yo también lo planifico igual por ejemplo nosotros habíamos previsto que este jueves nosotros nos reuníamos como quedamos con el delegado el quince para hacer la firma pero como está todo virtual no podemos ir entonces ya veremos un momento en que se calma esto y ya pero las notas son importantes ¿no? porque si nosotros no tenemos las notas no podemos avanzar en la firma bueno ya el día que podamos nos encontramos y vamos a firmar todas las actividades ¿no? pero ahora en este momento tenemos que seguir avanzando ¿no? en resumen lo que se pide es este cuadro de cargas y diagrama claro en resumen es eso ¿no? un diagrama pero en ese diagrama ustedes van a considerar digamos las tuberías los alimentadores como les he mostrado básicamente eso eso va a ser algo más aparte de lo que acabo de mencionar lo que faltaría es que ustedes entiendan o lo dejamos el día jueves entiendan cómo se hace el cálculo de la caída de función considerando digamos los los diferentes tipos de a ver ahorita también lo dejamos para que el día jueves se repase a ver ¿se ve ahora? ¿se ve? ya mire entonces acá nosotros también tenemos un ejemplo lo vamos a dejar lo podemos repetir explicar en otro momento también acá se tiene por ejemplo tres motores ¿ya? uno de 20 uno de 10 y uno de 5 todos son trifásicos trabajando a 48 grados centígrados igual que la tarea ¿ya? entonces nosotros les he dicho para los de piura va a ser la temperatura de 80 grados entonces nosotros tenemos en el código la tabla 12b que nos da el ajuste con más de tres conductores nosotros tenemos que ajustar el alimentador digamos ajustar la sección del conductor uno dice por ejemplo cuando hay de tres conductores 80% de 7 a 9 70% de 10 a 24 30% hay de 43 50% esa es la tabla número 2 y la tabla número 2 también el código ustedes no pueden haber visto cuando las temperaturas son distintas a 30 grados encima estamos a 26 grados no hay problema en el caso de Puno tampoco ¿no? pero ¿qué pasa con piura? si acá por ejemplo de 31 a 35 ya tenemos dependiendo de la temperatura del cable en este caso es NH 80 no tenemos aquí 80 pero vamos a conger 75 entonces ¿qué va a pasar? de 31 a 35 tenemos .94 de 36 a 40 .88 de 41 a 45 .82 y de 46 a 50 .75 entonces el factor de corrección que nosotros tenemos que considerar a nuestro cable va a ser 75% ya entonces aquí se tiene la potencia sin factor de corrección la constante 0.03 la corriente sin factor de corrección para 5 kilobras es 16.42 y con factor de corrección de 31 por lo tanto si la longitud es la misma la sección en el primer caso para un motor de 5 kilobras va a ser un cable de 4 milímetros pero cuando entre los factores de corrección por agrupamiento va a ser 16 entonces esto que significa que ese cable va a tener 16 milímetros va a tener otra tubería entonces también tienen que considerar por ejemplo en el ejemplo nosotros estamos diciendo que va a haber calefacción y también aire acondicionado ¿qué significa eso? los de Pura utilizarán el aire acondicionado ¿dónde? en el tablero de servicios generales y los de Pura utilizarán la calefacción ¿no? eso tiene que ser o sea hay las dos cosas las dos cosas no se utilizan alabes por lo tanto en el Pura hay calefacción y el aire acondicionado esa va a ser la pequeña diferencia de tu tarea de tu trabajo ¿no? ¿y por qué estamos viendo por ejemplo en este caso este cable que alimenta el motor de 5 kilos está dentro de una tubería todo de acá es una sola tubería ¿no? entonces aquí hay una caja aquí hay otra caja entonces los cables esos tres cables pasan por acá estos tres cables también siguen pasando por allá por eso que en este se trata de agrupamiento pero si usted es alimentador lo consideran independiente no va a haber no va a haber o sea en este caso su diseño de su edificio consideran que en una tubería hay dos dos alimentadores entonces van a considerar el facturamiento porque si no no es eso no se necesita ¿no? en este caso hay dos cosas como por la tubería inicial pasan todos los alimentadores que se considera este factor de agrupamiento para los mercados ¿no? pero si ustedes se ponen independientes hacen su diseño utilizar bueno los factores pero si el de temperatura ¿ya? entonces esa es la información que yo les voy a dejar o hacer llegar y ustedes ya lo van a ir aplicando el día jueves tenemos nuevamente clase virtual ahí repetiremos de repente ustedes hacen un avance me muestran y yo también lo voy corrigiendo ¿no? si hay una cosa más que faltó bueno lo completamos pero la idea es esa ¿no? que del día 15 a 20 y hasta máximo el 22 ustedes tienen las preguntas que tengan necesarias y nosotros ya les vamos a ayudar pero el 27 sí se tienen que entregar ¿no? hasta ahora es presencial no se da bueno será virtual pero ese día último de esta entrega y el 29 nosotros tomamos la última práctica mexicana si tienen alguna pregunta más sus datos como ustedes saben después de la práctica ya está falta que eso lo firme pero lamentablemente no puede ser esta semana vamos a estar en un espacio donde se regulariza para solicitarles la firma de todo ¿no? pero las notas sí tienen que seguir avanzando y regularizamos a ver ¿Mena alguna consulta? Ingeniero lo que mostró es el cálculo de la la caída de tensión ¿así se llama? claro ¿cuál es el último? sí 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 eso pero como ustedes ven para tres cargas nosotros lo hemos hecho bueno en general las cargas van exactamente ¿no? tenemos departamentos de 10 de 12 y de 15 kilos son las cargas que estamos contiendo y se aplica igual ¿no? se va a aplicar el número si nosotros hubiéramos dicho bueno son motores tenemos que poner son más clientes a diferentes distantes ubicados en diferentes lugares también se van a poder calcular entonces el ejemplo que está listo y que lo hacemos llegar está en el uso pues de la de la tabla que es el cálculo de la máxima demanda cotidiana del área dichada la tabla número 12b y las dos son agrupamiento y corrección por temperatura ¿no? eso es la aplicación y el examen final o la práctica final también va a ser como eso va a ser como factor de corrección cálculo de cajas eso sería el examen final ¿una otra pregunta? bueno mencionó ingeniero bueno mencionó de forma independiente es decir sin utilizar el factor de agrupamiento ese implicaría que que cada uno pase por una tubería diferente claro no lo que pasa es que usted por ejemplo puede decir yo yo hago un diseño en el que un alimentado o sea tengo tres departamentos y los hago pasar por una sola tubería dependiendo de la sección yo puedo tener una tubería de dos pulgadas de cuatro pulgadas entonces si es que ingresan alimentadores en una sola tubería si va a haber factor de agrupamiento no como lo hemos visto en el ejemplo pero si son tuberías independientes solamente van a ir cuatro cablos estamos hablando de los tres alimentadores a la línea de tierra ahí no va a haber factor de agrupamiento porque desde empieza el banco y el tablero los tres cables están en el mismo tubo pasan por las cajas de paso es cierto pero no habría arrozamiento ahí pero si están en todos los tubos sí y se van a apuntar pero en la caja de paso ponemos que no sólo para recordar ingeniero qué secciones del código debemos tomar en cuenta para este cambio lo que nosotros vemos en los catálogos los que comercialmente se tendrían pues serían pues dos cable 10 16 25 35 no ingeniero me refería a qué sección del código de la electricidad de la autorización debemos tomar en cuenta qué secciones nosotros estamos utilizando en este caso utilización la máxima demanda 0.50 y el resto pues cálculo de ya lo intentaba o aplicaba eso me refería más que todo cálculo de cables y tuberías eso los cables ustedes ya lo han visto lo han explicado diapositivas ahorita ya no estamos haciendo diseño de los departamentos por diseño ya ustedes que lo saben estamos viendo solamente el cálculo del además 0.50 0.50 roque y en las áreas comunes o sea escaleras estacionamientos ese criterio metros cuadrados este para las luces también mire lo que estamos cuando nosotros tenemos al multiplicar esa área por 10 10 vatios por metro cuadrado que significa eso es lo que cubre lo que sería alumbrado y toma corriente ese cálculo ocurre al número de tomacorrientes 2 alumbrado del estacionamiento el tomacorrientes para el estacionamiento el alumbrado en la escalera porque la alimentación hacia la escalera va a venir del cabrero de servicios generales los tomacorrientes que se utilicen para los descansos porque ahí van a ver para los luces de emergencia y van a ver para también lustrar ese descanso pones una respiradora conectas el tomacorriente entonces en las escaleras van a ver un tomacorriente a un metro ochenta para la luz de emergencia otro tomacorriente a 40 centímetros para la ilustradora pero ese alumbrado en la escalera quien lo paga lo pagan todos de dónde se conecta del tablero al servicio general igual el criterio son dos salidas ahora eso cuando se trata de una vivienda usted lo pone en el sistema de acomodación pero cuando se trata de una escalera se lo puede prender para hacer el viviente un reloj se apaga a las seis de la mañana en otros casos usted ha visto en los edificios usted va esa vez en el circuito pero cuando una persona se acerca hay un sensor que permite lo encendido pero ese circuito no hay un guachimán un guardián que esté prendiendo toda la luz o apagando no existe ese alumbrado que está conectado de servicios generales siempre va a estar permanentemente en el momento se queda prendido o mediante un sensor de posición funciona pero está conectado siempre profe y la última esas longitudes para las montantes en la caída de tensión eso es 30 metros siempre se asume del medidor al ahorita en la tercera estamos considerando 30 metros porque va a depender de dónde va a depender de la distribución de la arquitectura que sabe en una manzana pueden haber dos bloques de edificios entonces el edificio que está más cerca de repente es menos pero el que está más lejos puede ir a 30 metros ¿por qué? porque siempre los bloques de edificios no están pegados al límite siempre hay un espacio para pasajes estacionamientos o jardines entonces estamos nosotros continuando para la nuestra tarea 30 metros hasta el tablero y 60 en otro caso o sea pero sí físicamente sí existen esas distancias es posible encontrar esas distancias por el que estamos poniendo pero ustedes consideran para poder utilizar sus valores para que ustedes aprendan a calcular ¿alguna otra consulta? a ver mientras piensa vamos a piscar Álvarez Astor Cadillo Casani Conde Conde presente Del Pino Del Pino Echeverría Mejía Pinoza Bartóz presente Espinoza Santos Guerrero Rosales Hinaldo presente Hinaldo presente Inche Huaringa Ledesma Letona Lizarme Lizarme Lizarlo presente Lianos Cubas Luluy Mar Cuadros Matías Presente Ingeniero Sí Matías Matías Mena Mena Mamani Orellana presente Santa Cruz Pantia 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 Parion Pauca Pauca Humalía Humalía presente profesor Presente profesor Rodríguez Rodríguez Bustamante Rodríguez Bustamante Rodríguez Rodríguez Lojas Cajavica Rubio Rubio Presente Ingeniero Luis Tassila Tassila Presente Ingeniero Tegu Pauca Profe Álvarez 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 Orna A ver vamos a llamar última vez A ver Astor Cadillo Delfino Echevarría Guerrero Inche Ledesma Letona Llano Lului Mena Chávez Mena Mamani Pauca Rivera Rivera Rojas Rivera Dillo Pauca Bueno a ver pero consultas no hay consultas el día que empiecen a hacer Echevarría Echevarría ya vamos a ver yo ya 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 se va bien alguna pregunta bueno como lo repito luego le voy a enviar la tarea al delegado con toda la información que les he mostrado para que ustedes lo tengan y cada jueves empiezan ustedes en grupos considerando siempre que va a ser entregas presenciales pero si no fuera el caso ya el 27 a las 4 de la tarde debería estar su entrega hubo igual con el delegado van a ser legal y no va a ser agregado Bueno, estoy tratando de hacer alguna pregunta. Bueno, de todas maneras, como les repito, el día jueves yo voy a estar atento así para que ustedes armen sus trabajos y hagan la consulta de que los puede ir corrigiendo. Bueno, no hay más preguntas, entonces, delegado, voy a hacerle llegar mediante WhatsApp al delegado. Gracias. 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 Gracias.